El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana rindió buenas cuentas a la ciudadanía con el proceso electoral. La ciudadanía está contenta, hubo buena votación, hubo un buen número de observadores electorales e incluso participaron más medios de comunicación. Hay que reconocer que no tuvimos elecciones extraordinarias y para 2017 vienen retos importantes, señaló el consejero Fernando Román Quiñones. Bueno, primero que nada, este año 2016 fue un año de proceso electoral. En términos generales salimos bien, le rendimos buenas cuentas a la ciudadanía. Se instalaron todas las casillas, hubo un alto porcentaje de votación, la ciudadanía está contenta, hubo un número también elevado de observadores electorales, participaron más medios de comunicación. En términos generales el proceso electoral salió bien, hay que reconocer y hay que recordar que no tuvimos ninguna elección extraordinaria, eso es muy muy importante recordar. Los retos del 2017 pues son bastantes. El primer reto que tenemos es implementar el siguiente proceso electoral que es nuestro proceso 2017-2018 y implementar la cuestión de la encívica. La encívica es una estrategia nacional de cultura cívica. Entonces tenemos que instrumentarla aquí en el estado de Durango y estamos preparándonos para eso. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? Bueno, primero que nada tenemos que buscar aliados estratégicos. Le comentaba a los compañeros que en este caso vamos a buscar aliados estratégicos que serían los empresarios, medios de comunicación, instituciones educativas. Es decir, tenemos que basarnos en esa parte. ¿Qué se busca con la encívica? Promover ciertos valores que son fundamentales para el buen desarrollo de la comunidad. ¿Cómo sería la honestidad, el respeto, la tolerancia, la exigencia? La exigencia de nuestros gobernantes que cumplan con lo que prometieron en campaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.